escultor y pintor gabriel gallego ramos nació en tuxtla gutiérrez el 20 de mayo en la ciudad de méxico cursó la carrera de arquitectura en la universidad autónoma metropolitana estudió pintura y escultura en la escuela de bellas artes la esmeralda ha participado en exposiciones colectivas e individuales en el país y en el extranjero en la entidad ha realizado obras escultóricas bustos en bronces y murales en diversos municipios fíjate que es muy curioso que yo empecé más con el dibujo con mucho dibujo en cuanto al en cuanto al acabado y con la escultura posteriormente cuando empiezo a estarse a pintando empiezo no con los colores ya muy fríos sino más que nada cálidos y que tengan mucha fuerza en el movimiento entonces me apasiona a mí ya lo de los colores cálidos y lo más difícil es el combinarlo a veces con los colores fríos entonces en el en ese juego de la paleta a veces es muy interesante las este lo que va surgiendo de los de un cuadro pero pero a mí sí me apasiona mucho igual como lo de la escultura es me da una forma diferente de expresarme o de pensar las cosas y en la pintura igual o sea inclusive ya lo de la temática es otra o sea casi similar pero es muy diferente a la escultura este ya no soy tan figurativo por ejemplo en la pintura soy un poco más abstracto yo siento que la libertad para la creación es sumamente importante sea lo que esté uno realizando realizando en la pintura en el dibujo y sobre todo en la escultura siempre es motivante que la libertad esté presente pues en lo que uno realiza porque eso nos da tanto en la forma de de crearlo como en la forma de realizarlo es importante para estar creando siempre que menos el dibujo sea muy libre sea creativo ya eso es en cuanto a las técnicas y en cuanto a la forma también de estar realizando es muy importante el espacio que uno tenga el ambiente que uno se rodee igual y las facilidades que muchas veces se nos pueda estar proporcionando no digo a esto a en cuanto a las exposiciones que se puedan ir dando en cuanto a en cuanto a los apoyos también que las instituciones en este momento dado puedan también estar realizando este eso nos da una un acuerpamiento para para poder exponer para tener lugares donde hacerlo este y eso ya nos da una libertad para estar creando y un espacio también para dar para para dar a conocer todo lo que pues lo que cualquier artista necesita sí mira uno uno tiene que pensar por ejemplo para una obra determinada muchas veces si esto ya está preconcebido lo del diseño o lo de la idea piensa uno en en qué material puede estar mejor realizado porque ya hay obras en que no se pueden ver bien si si se están fundiendo en bronce quizás es están pidiendo que sea un mármol en qué color de mármol o lo de un concreto también entonces depende mucho de cosas la idea que uno piensa estar haciendo ver en qué material es mejor o dónde puede realzar más su belleza y para los materiales también muchas veces ve uno de unos ciertos materiales como lo de la piedra lo de la madera y el hecho de verlos y de que te cautiven en lo de su forma primitiva que a veces tiene lo de un tronco eso mismo te hace pensar decir en esta forma yo veo este ciertas luces ciertas formas ciertas sombras para poder realizar una escultura entonces si es muy determinante cuando el proyecto se piensa desde un principio y cuando por un accidente la misma forma y el mismo material te sugiere que hay trabajos mira esto es un boceto pues en como está presentado ahorita si para una escultura que que es ya lo de la maqueta de 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 lo de una forma que se va a estar haciendo en en cuatro metros aproximadamente y este es para para la decoración de lo de interior de un patio central en las oficinas de conalep inicialmente yo yo hago esta estructura como como un soporte para que no tenga yo nada que me limita estar construyendo ya lo de la forma y es muy importante también de que si si yo lo trabajo esto en lo de la arcilla no me permite el que se sostenga tan tan este firmemente no y la plastilina en este caso es es algo que si me me da más factibilidad para para que consiga yo ya lo de la forma y la y la dureza consistente no que que se requiere para esta pequeña obra no recurra a lo que son lo de los estiques que son este herramientas de lo de madera con ciertas gasas este metálicas pero en este caso en particular es casi todo con la mano entonces es muy interesante porque ahí entra ya lo de la libertad que usted decía que a como va quedando ya lo de la huella de los dedos es como ir quedando ya lo de la escultura sin retocar tanto como en otras piezas que si me lo sugiere que hay que retocar mucho ya lo de la textura o el rostro y demás y eso le da a la escultura más soltura y más libertad también en cuanto a las texturas de hecho muchas veces hay ciertos encargos que me solicitan como son esculturas digamos más este en el ámbito gubernamental hay algunas presidencias de de aquí en el estado o fuera aquí del estado que tienen que ver con pues con bustos no de de algunos prócer como como lo puede ser Allende o Juárez o Zapata Otras veces cuando ya son encargos de más envergadura de 4, 5, 6 metros que es donde ya te conlleva también a pensar y a estructurar de otro modo lo de las piezas porque hay que hacer ya es una maqueta previa luego toda una estructura y hacer el agrandamiento al tamaño que se requiera y en otros también hay encargos particulares de amigos que me encargan sea esculturas también con un formato libre de lo que yo quiera hacer o que se preste para el lugar que ellos requieran a veces tienen una sala con ciertas ciertas características ciertas dimensiones ciertos colores y eso implica que yo diseñe algo esprofesamente para ese espacio y para esa persona Mira hace alrededor de un año y medio platicando con el maestro Óscar Oliva él fue que me hizo una petición que si era posible dar un apoyo aquí para la comunidad y los niños y los jóvenes aquí en Berriozaba en el cual pues yo con mucho gusto fue que acepté una pues porque vivo aquí ya en la en lo que es ya lo del pueblo en la en la ciudad de Berriozaba he trabajado con lo que son niños en dibujo en lo que es pintura y con adultos también en lo que es pintura ahorita actualmente estoy con jóvenes en lo que es ya lo de la escultura lo que es el modelado lo que es talla en lo de madera y sobre todo partiendo de lo que es lo de la composición básica de la escultura que son trabajos que se van a desarrollar para que ellos ya terminen con lo del proceso de la construcción de moldes y sus mismas piezas el tratar de persistir en lo que uno cree y en lo que uno hace es pues ya sabemos que es difícil en todas las ramas y en todos los ámbitos pero sobre todo cuando uno se entusiasma de seguir trabajando en lo que son ya lo de las artes plásticas o en lo que conlleva ya lo de la creación en sí o sea pues es muy importante y es difícil a la vez pero este sí pero sí es emocionante y halagadora también por el hecho de darse cuenta en que uno sigue con lo que uno está haciendo y con lo que uno cree y y y y y y